Chicharra, 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 pollo, frito, pollo, frito, ¿cuál es la mejor? ¿Sona Pastoral? ¿De dónde viene? ¡San Felipe! ¡San Felipe! ¡San Felipe! ¡El perdón! ¡O campo! 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 Que se oigan los de Ocampo no digan los기uales los que quiero Citymineas. ¡Ocampo! 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 que nos ponemos un calmo de cero y nos ponemos un calmo de cero y nos ponemos un calmo de cero ya se perdió La zona de los estudiantes son los que se ponen ¡Un calmo de Dios, que se ven! 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 Nos ponemos un calmo de Cristo ¡Gracias! 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 El peonero es el Señor. ¡Gracias! ¡El Meromero es el Señor! ¡El Meromero es el Señor! ¡Parroquia de Santa Cruz, de Lima, de Guanajuato! ¡El Meromero es el Señor! ¡El Meromero es el Señor! ¡Aquí lo digan los de León, ¿quién es el Meromero? ¡El Meromero es el Meromero es el Señor! ¿Están contentos? ¡Sí! Aquellos están muy apagados, a ver, ¿cómo se oyen? Las zonas patronal 3, 4 y 5, a ver, ¿qué se oigan? ¡Aquí lo digan los de León, ¿quién es el Meromero es el Señor? ¡El Meromero es el Meromero es el Señor! ¡Aquí hay el carro alegórico, representando a Cristo Rey! ¡Es el que nos va acompañando junto con nuestra Madre Santísima de la Luz! ¡Vamos a dar un aplauso a los del carro alegórico! ¡Que se oigan el aplauso! ¡Se preparan los de la zona patronal 3! ¡A ver, señor Serafín, aquí os ven los de la zona patronal 3! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Santa Rosa de Lima! ¿Sant Juan Bautista de la Salle? ¡Santa Rosa! ¿Santa Marta de Metania? ¡Sí! ¡Ahí! ¿De dónde más? ¡Santa Rosa de Lima! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, no los veo! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¡El Monte Carmeno! ¡El Monte Carmeno! ¡Muy bien! ¡El Monte Carmeno! ¡Muy bien! ¡Un aplauso a su árabe y iguales! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Que se oigan la forma de ¡Chicharras! 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 ¡Muy bien! ¡Frito! ¡Muy bien! ¡Frito! ¡A vivir, niño! ¡Santa Marta de Metania! ¡Sí, señor! ¡Want a mano, señor! ¡Santa Marta, sí, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!